Sobre este proyecto de OCE, del directorio de OCE que analiza la construcción de una toma de agua bruta libre de salinidad sobre el río de la Plata en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, que la intención es que justamente aporte agua a la zona metropolitana, dejando un poco libre aguas corrientes. Y esto ha generado en el directorio de OCE una discrepancia sobre los mecanismos para llegar a esta propuesta o a esta obra. Y las autoridades recibieron en los últimos días además el estudio de factibilidad y deberán optar por una de las cinco opciones en que está estructurado el negocio. Aunque el presidente del organismo y el ministro de Ambiente ya adelantaron que prefieren la solución denominada BOTBOT, en la que toda la gestión queda en manos de los privados. Desde la representación del Frente Amplio en el directorio de OCE, desde el representante de la oposición, se han manifestado discrepancias con esta iniciativa o con la forma en la que se podría implementar este proyecto. Y vamos a hablar justamente con Edgardo Ortuño, director de OCE, por el Frente Amplio que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ortuño. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, en vistas de que se acerca a la etapa final este proyecto, el proyecto Neptuno, como se le ha denominado, y se podría abrir ya el llamado a licitación, según se ha dicho, a mediados de año. Un proyecto que llevaría unos cuantos meses, pero que si se sigue adelante y se avanza, podría comenzar con sus obras a fin de año, principio de año que viene, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuál es el reparo que usted ha manifestado concretamente sobre la forma en la que se implementaría la obra asociándose con un privado o con un inversor privado directamente? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que este proyecto viene a atender un tema largamente estudiado en OCE y que se relaciona con el aseguramiento del abastecimiento del agua potable para nada más ni nada menos que el 60% de la población del país que vive en la zona metropolitana del mismo. Nosotros creemos que un proyecto de esta naturaleza que está planteado por los próximos 30 años, dos años de construcción y 28 años de repago y de contrato, necesariamente tiene que transitar por el camino que sea más conveniente para el país, para OCE como empresa pública y para la gente en cuanto a garantizar la calidad del agua. Y en ese sentido lo que decimos es que no se puede transferir la operación de la planta, es decir, la potabilización del agua a privados, en primer lugar porque es un mal negocio, resulta la alternativa más costosa de las 5 planteadas por el estudio de factibilidad, supondría un costo mayor de 12 millones de dólares al año, por año, en comparación con la gestión pública por parte de OCE, son más de 330 millones de dólares al cúmulo al cabo de los 28 años del proyecto. En segundo lugar decimos que una razón importante es que el privado no tiene la experticia que sí tiene para la construcción, son empresas constructoras reconocidas que valoramos, pero quien tiene la experticia para potabilizar el agua con las garantías y el cumplimiento de las normas sobre la calidad del agua es OCE, que cumple este año 70 años de experiencia brindando este servicio. Y el tercer argumento, no menor, es que consideramos que es inconstitucional, porque en 2004 la ciudadanía, más del 60% de la población, votamos una reforma que introdujo en la Constitución el dictamen para nosotros claro e inapelable de que los servicios de agua potable y saneamiento tienen que ser públicos y ser prestados por una persona jurídica estatal, lo que no es el caso naturalmente de las empresas privadas. Y la razón es que justamente al ser un derecho humano fundamental y tan importante para la vía del agua, es el Estado el que tiene que garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a la misma al menor costo posible. Por lo tanto, un sobrecosto de esta naturaleza, me parece que, nos parece, ¿verdad?, que no corresponde. Apelamos a que se abran instancias de diálogo para transitar, por lo que además el propio estudio de factibilidad dice que no solo es el más económico, sino que es el más de mayor y mejor implementación, que es que OCE siga haciendo lo que ha hecho en estos últimos años. O sea, administrar que la administración siga estando en manos de OCE. Exactamente. Y no del inversor privado. Exacto. Lo que se plantea y lo que nosotros defendemos es que OCE sea quien contrate la construcción de la planta, naturalmente, esa construcción que va a llevar dos años, pero que asuma de pleno derecho la gestión y la operación y siga potabilizando el agua como lo hace hasta ahora. ¿Y la propuesta ahora cuál es concretamente? La propuesta que se plantea como BOT, BOT es la sigla en inglés de construcción, operación, o sea que incorporaría la operación y la gestión de la potabilización del agua por parte del Estado, y transferencia. La T es de transferencia, lo que quiere decir que recién el derecho a uso de la planta se transfiere al Estado, a OCE, que es quien va a pagar, ¿verdad? Año a año, al cabo de los 28, 30 años del proyecto. Por eso decimos que es inconveniente, que es costoso, que no es constitucional, pero lo más importante, que no garantiza que las cosas se hagan bien. Nosotros decimos que cada uno haga lo que sabe hacer, el que construye, que realmente haga la obra de la que estamos hablando, y quien sabe potabilizar el agua que SOCE se encargue de este proceso clave, ¿verdad? Para garantizar el servicio. Esta propuesta, BOT, es una de las cinco que están sobre la mesa. Cinco propuestas planteó la consultoría que se realizó en el marco de los estudios de factibilidad. ¿Y quién define? ¿El directorio de OCE o tiene otro ámbito para decidirse esto? Tiene que resolver el directorio de OCE, estamos en el marco de la ley 17.555, el artículo 19 es muy claro, en el sentido de establecer tres pasos para este camino. Primero, los privados presentan la iniciativa, que puede ser aceptada o no, en caso de ser aceptada, que es lo que pasó en este caso, se desarrolla el estudio de factibilidad, y ahora estamos en la etapa definitiva donde el directorio de OCE tiene que dar su conformidad o no a estos estudios, lo que habilita el llamado a licitación o subasta en los próximos 40 días. Doy un paso atrás y ya volvemos a eso para ordenar un poco el asunto. ¿No tienen dudas ustedes a propósito de que es necesario, o sea, ahí hay consenso, de que es necesaria una alternativa al suministro de agua potable en relación a que el único lugar sea aguas corrientes? En el gobierno anterior había habido una iniciativa o se estaba estudiando avanzar sobre un proyecto en la reserva del Arroyo Cazupá, que de hecho se lo pasa el presidente en la transición al nuevo gobierno, aunque el nuevo gobierno después desistió de esa idea. Ese proyecto de una reserva en Cazupá seguía tomando agua del Santa Lucía y por lo tanto no solucionaba uno de los asuntos que tenía que ver con la fuente, digamos, ¿no? Podría ser un lugar es la toma, donde se toma el agua, otro lugar es la fuente, o sea, cuál es el curso de agua que abastece esa planta potabilizadora. Respecto a esta decisión de dejar de lado la reserva en el Arroyo Cazupá y explorar esta posibilidad en el río de la Plata, ¿usted está de acuerdo? Bien, una pregunta clave y importante. Primero aclaro, son cuatro meses los que tenemos una vez aprobada la factibilidad para realizar el llamado y el gobierno ha anunciado que lo haría en junio. Nosotros cuando se puso a consideración esta propuesta planteamos la aceptación para despejar tres cuestiones claves y la primera era justamente la que tú planteas, que es la prioridad estratégica del proyecto. Nosotros decíamos, o se identificó desde el año 2013 esta necesidad prospectiva a 2045, que es donde estaría la demanda muy por encima de lo que hoy tenemos como capacidad de producción de agua potable, se puso a trabajar, se hicieron estudios como los que ahora se realizaron y se entendió que el mejor camino era construir una represa sobre el Arroyo Cazupá. Que qué nos daba, bueno, nos triplicaba la capacidad de agua embalsada bruta disponible para poder seguir potabilizando. Esto era el camino más adecuado, se trabajó con distintas consultorías para realizar los estudios de ingeniería, también se hicieron los estudios ambientales y quedó absolutamente pronto, incluso con el financiamiento, que es un tema clave que yo creo que está detrás de estas distintas opciones, firmado por el Ministro Astori con la CAF, para que el proyecto siguiera adelante. Los estudios estuvieron por esas cosas de la gestión prontos en el primer semestre del 2020 y ya estaba el nuevo gobierno, por eso en la transición, como tú decías, Tabaré priorizaba este proyecto como una de las dos cuestiones que le pedía al presidente de la calle mantener como política de Estado. Nosotros seguimos sosteniendo la importancia de este proyecto, de hecho, y esto es relevante, el estudio de factibilidad trae la novedad ahora de que igual habría que hacer Cazupá, recomienda hacer igual la represa de Cazupá sobre el 2037, dice que sería necesario disponer de esta agua en mayores proporciones, por una cuestión esencial de que la planta de aguas corrientes seguirá siendo la columna vertebral del sistema. Esta nueva planta que se proyecta solo produce un tercio de lo que produce aguas corrientes, que son 700.000 metros cúbicos por día, en este caso hablamos de 229.000. Por lo tanto, hoy se reconoce que sería un complemento y que ese proyecto era un proyecto estratégico. ¿La darás a ti? La represa sobre el arroyo Cazupá. De Cazupá, ok. Entonces, objetivamente nosotros tomamos el dato de que el actual gobierno, con la legitimidad de haber sido electo, descarta la prioridad que venía trabajando el gobierno anterior y encara esta nueva iniciativa. Bueno, nosotros decimos, y el argumento es justamente agregar, incorporar un respaldo, más que asegurar el volumen, asegurar un respaldo por si pasara algo en la fuente del Santa Lucía o en la planta de aguas corrientes. Bueno, ese es un argumento. Nosotros priorizamos lo que necesita el país, lo que necesitan las futuras generaciones, que es tener asegurado el agua. Si el camino es este, decimos, bueno, hagámoslo de la mejor manera, con quien ha dado garantías durante 70 años que sabe hacerlo, y de la forma más económica. Porque se dice, yo escuchaba ayer en el informativo por parte del presidente de OCE, las autoridades, OCE no tiene espalda para tomar mayores costos. Y yo lo que digo es, hubo un recorte significativo del presupuesto de inversiones, ¿verdad? La última década culminamos con 100 millones de dólares de inversión. La OPP nos estableció un tope, no podemos invertir más de 71 millones. Y OCE en este último año que pasó, invirtió 61 millones. Es decir, que con mejor gestión y con una decisión política de levantar las restricciones, estamos en condiciones de encarar esta inversión, que se considera estratégica por todo el sistema político, y que sería buena cosa resolverla en el marco de un diálogo y de un acuerdo nacional, porque hablamos de 30 años de repago, hablamos del agua de las futuras generaciones, y por lo tanto un tema que trasciende la decisión de una sola administración, que bueno, que ya está atravesando el segundo año de gobierno. Ese es el planteo que hacemos, informamos a la mesa política, logramos el aval de darle prioridad a este tema para llamar la atención de que no se recorra y tratar de evitar este camino que es y consideramos tan inconveniente. Ahora, el resto del directorio va por esta línea de esta propuesta. Es una propuesta que fue presentada por un consorcio de compañías, de empresas de construcción. Sí, empresas prestigiosas de construcción, SACEM, Cienza, Berkes, FAS, presentan esta iniciativa. Obviamente su experticia es la construcción de obras, o sea, ha trabajado y tiene una larga experiencia de trabajo y confianza en la construcción de estas empresas. Lo que nunca han hecho es potabilizar el agua, sería una novedad, y parece que se les pide esto para que el financiamiento no sea estatal, y lo que es bueno tener en cuenta es que al final del día el que termina pagando igual es el Estado. ¿Y por qué tendría un sobrecosto eso para usted? Si potabiliza el privado y no OSE, porque eso se trajería después. El costo es superior porque los estudios de factibilidad hablan de 25.900.000 de costo en caso de asumir lo OSE y de 37 millones de dólares anuales en caso de potabilizarlo el privado. ¿Por qué? Porque hay que pagarle no solo la construcción, sino naturalmente los trabajos de operación y potabilización durante 28 años y un tema no menor, hay que pagarle el costo del dinero que tuvo que obtener para financiar la obra. Y todos sabemos que el Estado obtiene financiamiento por una cuestión de seguridad, de garantía en el mercado, a costos y a tasas mucho más baratas. De hecho, OSE se ha endeudado con tasas de 2,9% a 3,5% de interés, y el mercado a los privados les ofrece préstamos a 7%, es decir, vamos a estar pagando más caro el dinero para financiar la obra, vamos a pagar por un servicio que nosotros podemos prestar como empresa pública y debemos prestar, creemos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y no se justifica toda esta ingeniería cuando el propio consorcio en su estudio de factibilidad dice que la opción 1, que es que lo haga OSE, es además de todo la más eficiente y la más fácil implementación. Pero quizás, pregunto, ¿al comienzo implica un mayor gasto para OSE por contratación de personal o ese tipo de variables? No, 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 porque en ese costo que yo les comentaba, está incluido los costos de operación y mantenimiento, están calculados ya que OSE tendría que insumir. Es decir, que... Esos 25 millones de dólares. Exactamente, sí, unos 3 millones y medio serían costos de operación y mantenimiento. OSE ha tenido una experiencia exitosa de emisión de fideicomisos para obtener recursos para financiar sus obras, ese promedio de 100 millones de dólares de inversión a los que hacía referencia al principio. Y lo importante es que la Gerencia General y los servicios financieros nos muestran que el servicio de deuda, es decir, el endeudamiento de OSE, en estos años cae significativamente y dejaríamos de pagar por esos anteriores fideicomisos 195 millones de dólares. Es decir, no solo tenemos la vía presupuestal si se levantan los recortes establecidos por la OPP, sino que también tenemos, aunque se mantenga esta situación, posibilidad de tomar endeudamiento vía emisión de fideicomisos. Y el tercer camino es el que había dejado pronto el gobierno anterior, ¿verdad? Que es recurrir al préstamo de organismos internacionales, CAF, BID, Banco Mundial, que son organismos que han manifestado interés en la financiación de inversiones de largo plazo en infraestructura, como sería este caso. Es decir, que tenemos todas las posibilidades abiertas, lo que tenemos creo es que abrir un poco las perspectivas para visualizar que este es un proyecto país, es un proyecto de largo plazo y que por lo tanto hay que hacerlo a los menores costos, pero sobre todo con los mayores consensos posibles. Una duda que me queda de lo que usted está planteando es que en base a este proyecto actual, el Neptuno, de todas formas está contemplado que habría que seguir adelante eventualmente con la represa del Arroyo Cazupá para que complemente entonces, o sea, ¿no alcanzaría solo con este proyecto que tome agua del Río de la Plata? Esa es la novedad que incorpora el informe que recibimos el viernes pasado, el primero de abril. El informe de factibilidad. De factibilidad. Lo dicen los técnicos del consorcio y lo dicen los técnicos de OSE, inclusive la gerencia general. Por lo tanto, es una obra importante, la otra también lo es. Lo que discutimos es cuál es la prioridad estratégica. Para ustedes es la represa de Cazupá. Nosotros seguimos pensando que Cazupá no tiene el problema por el cual se descartó este camino originalmente, que era el de la salinidad. La novedad segunda y también preocupante de este último informe es que una vez que se tomaron muestras, monitoreo del río, que es un tema con el que yo insistí mucho en el directorio porque se modelaban datos de 2005, 2006, muestran que, bueno, justamente el año pasado hubo no solo algunos días de salinidad comprobada, sino que los días llegaron a ser en el entorno de 60, lo cual realmente llevó a incorporar lo que yo llamo el cuarto elemento del proyecto. Recordémosle a la audiencia que el proyecto tiene la toma de agua en el río La Plata, la construcción de la planta que la potabiliza con el bombeo necesario y tenía 80 kilómetros de tubería para llegar hasta Melilla e introducir el agua en el sistema Montevideo. Bueno, de acuerdo a esta realidad de la salinidad, se da como solución un cuarto elemento que se agrega, por eso quizás los costos ya no son los 200 millones de los que habló el Presidente de la República, sino 288, que es la construcción de lo que los técnicos llaman un polder, que en realidad es una laguna artificial de reserva de agua dulce, que sería de donde se tomaría agua, porque hablamos de libre de salinidad a los 365 días del año, cuando el río La Plata presenta niveles de salinidad superiores a los permitidos. Es decir que el proyecto se ha complejizado, desde mi punto de vista, y es justo decirlo también, en algunas cuestiones se ha mejorado y robustecido, nosotros planteábamos cierta inconsistencia en que la mayor necesidad de agua está en el este de Montevideo, este verano tuvimos reclamos en Malvín Norte, mismo en Malvín Sur incluso, y ni que hablar ciudad de la costa, y se inyectaba el agua en el oeste, en Melilla. Bueno, el proyecto ahora incorpora 9 kilómetros de tubería para llegar hasta Cuchilla Pereira, que es de donde sale la quinta línea de bombeo, que también abastece el este. Es decir, el proyecto ha ido mejorando, pero la clave está en cuál es el camino para su instrumentación, cuánto nos va a costar a las uruguayas y a los uruguayos, porque no duden que esto se traslada a tarifas, porque es una obra que si se hace con estos costos no va a haber más remedio que hacerlo, esa es mi opinión. Y bueno, ¿cuál va a ser el carácter del servicio? Que el hecho de que se mantenga como un servicio público, prestado por una empresa pública, para nosotros es muy importante y fundamental. ¿Están negociando en el directorio o con el gobierno del Frente Amplio? ¿Cómo está el asunto? Yo aspiro, desde que asumió el ministro Peña, que hizo un discurso que incluso lo felicité, porque hablaba de que en estos grandes temas del ambiente y del agua se necesitaban grandes acuerdos nacionales, todavía no me recibió, no he podido hablar con él. Estamos planteando en el directorio la importancia de dialogar sobre estos temas. Nos sorprendimos cuando el ministro anuncia en tres medios de comunicación masivos a finales de marzo que el tema ya estaba resuelto, que la factibilidad ya estaba aprobada técnicamente cuando nosotros no habíamos recibido aún el informe y que el camino decidido era la gestión privada. Por eso nos decidimos alertar que ese no es el camino, sino que más bien sería un grave error para encarar por ese lugar este proyecto. Ya hablamos de las objeciones respecto a la forma del financiamiento. Otra de las objeciones que usted planteaba es la constitucionalidad de la idea implementada de esta forma, con un privado haciendo la obra y gestionando en definitiva la planta potabilizadora. Usted aludía a lo que fue el plebiscito del año 2004, que entre otras cosas se estableció en parte del artículo 47 de la Constitución que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. ¿Por qué entiende usted que es inconstitucional? La Constitución habla de abastecimiento y yo me pregunto si eso abarca también la potabilización o puede abarcar exclusivamente el suministro, que es lo que decía Montero. En definitiva, el que va a terminar repartiendo el agua va a seguir siendo OCE. Es un tema clave. Sin agua potable no hay suministro de agua potable. Yo creo que esto es sencillo de entender. Si OCE no controla todo el proceso, no puede controlar y tener la seguridad de cumplir con el abastecimiento. La potabilización del agua, y en esto OCE tiene que trabajar mucho en comunicación, es un proceso técnicamente complejo. Requiere experticia, requiere trabajo de técnicos, de ingenieros que se forman para esto. Entonces, para nosotros es absolutamente clave considerar que es un proceso el abastecimiento, un proceso indivisible desde la toma del agua, su potabilización hasta la entrega en los hogares o en el destino que establezcan los clientes. No basta, y nos asesoramos jurídicamente con el profesor Conceñac, con el profesor Richino, grado 4 en Derecho Administrativo de la Universidad de la República, con que los contratos de abastecimiento sean firmados entre OCE y el cliente, si quien realiza todo el proceso del servicio más estratégico y fundamental son privados. Ahí hay una vulneración de lo que plantea la Constitución en términos legales y formales, desde nuestro punto de vista, naturalmente el gobierno, y es honesto decirlo, también el estudio de factibilidad plantean otra idea, plantean 5 opciones y las 5 como constitucionales, con esa hipótesis de que, bueno, que mientras sea OCE quien lleva el agua a la puerta de los hogares, el servicio es estatal. Nosotros sostenemos que no, primero porque no lo puede garantizar si depende de la gestión que puede ser buena, mala o regular del privado, y segundo porque el proceso, desde nuestro punto de vista, es indivisible. Y una cosa más, ustedes recuerdan, yo trabajé en el Ministerio de Industria, trabajamos en toda la transformación energética, que dicho sea de paso, fue precedida de un acuerdo firmado por todos los partidos, el actual Secretario de la Presidencia es signatario de ese acuerdo, porque entendíamos que la energía es un tema como el agua, de esos de largo plazo. Bueno, a nivel del sistema energético ya estamos acostumbrados a que UTE toma de distintas fuentes de energía, ¿verdad? Puede ser energía de Salto Grande, ahora de los molinos, se hace lo que se llama el despacho de carga. Esto va a ser nuevo para OCE, tener dos fuentes desde donde tomar, por lo tanto también la gestión de esa administración va a ser una gestión compleja que requiere de experticia y esa experticia, yo lo digo con el orgullo que tenemos que tener todos los uruguayos, está en la OCE, ahí están los ingenieros hidráulicos más importantes del país y los tenemos que aprovechar. ¿Y para ustedes solo con Cazupá alcanzaría en caso de que se cambie y se vaya al proyecto del gobierno anterior? Que por ahora no parece que vaya a pasar. Te lo respondo con un número, hoy nosotros embalsamos 67 millones de metros cúbicos de agua, ¿verdad? En Paso Severino. Vamos a agregarle al sistema con Cazupá 118 millones, es decir que vamos a triplicar la capacidad de embalse y de reserva de agua para potabilizar. Durante las administraciones anteriores invirtieron 55 millones de dólares para mejorar y fortalecer ampliando la capacidad de producción de aguas corrientes. Con pocas obras más tendríamos posibilidad entonces de transformar ese triple de agua disponible en el abastecimiento de esos 840.000 metros cúbicos día que los estudios nos plantean que vamos a estar necesitando en el 2045. La novedad de este estudio, y para nosotros es una satisfacción porque teníamos razón en lo que se planteaba, es que coloca un horizonte anterior de 2037 donde convendría y sería necesario tener en funcionamiento, dice, un embalse de agua similar al proyecto de Cazupá. Es decir que hay que hacer las dos cosas y si tuviéramos que elegir, nosotros elegiríamos hacer Cazupá. Ahora me quedé pensando en el marco energético, ahí se le dio participación a los privados, lo que también fue resistido en su momento por algunos sectores. ¿No es lo mismo con el agua? ¿No es una apertura a buscar que también los privados participen? Bueno, en aquel momento se dispuso una ley, ¿verdad? En este caso no hay ley habilitante a la participación privada. Para nosotros las leyes y las normas son las reglas, el pacto ciudadano que nos da garantías para todos, en todo caso habría que discutirlo. Lo que nosotros decimos es, se mantuvo también en el caso de UTE la gestión, que es esto que de alguna manera trataba de explicar, es decir, la definición de la política pública en las manos de UTE, en diálogo con la DNE, ¿verdad? Con la dirección de energía del ministerio. Se le dio, en todo caso, posibilidad al sector privado de invertir en generación. Muy bien, lo que decimos en el caso del agua es, no existe la experiencia que por ejemplo existía en el mundo y a nivel privado en la energía eólica, que era una cuestión en la cual el país ganaba de esa experiencia y la incorporaba, y por suerte la incorporó, y hoy vemos que UTE está teniendo volúmenes económicos de ganancia importantes gracias a aquellas obras que encaramos en su momento. La situación del agua es distinta, el mercado es diferente a nivel internacional y la experticia que tiene UTE como actor especializado en proveer el servicio de agua potable, le da una ventaja comparativa muy importante sobre el resto del sistema, que realmente no tiene experiencia en este tema y por lo tanto la mejor ecuación país es esta. Sí, por supuesto, la participación de los privados ha sido, es y tiene que seguir siendo muy importante en la construcción y en la incorporación de tecnología. Yo he planteado y voy a seguir planteando que UTE tiene que tecnificarse e incorporar más tecnología para la gestión del agua. Algunas veces tuvimos esta discusión en el directorio y me decían, bueno, pero UTE no tiene nada que ver, con tecnología tiene que ver ante él. No, no, hoy por hoy la tecnología aplicada permite disminuir las pérdidas, que es el otro tema en el que yo creo que Uruguay tiene que trabajar y que lamentablemente no estamos avanzando. Perdemos el 50% del agua que producimos. Quizás si perdiéramos menos, tendríamos menos estas discusiones porque habría menos necesidad de producir agua potable. Me quedó una duda a propósito de la explicación que daba sobre la inconstitucionalidad de este proyecto. Usted decía que usted tenía informes que hablaban de la inconstitucionalidad, si yo no me equivoco, en febrero del año pasado cuando se estaba dando el estudio de factibilidad, OCE, con el directorio, solicitó, entre otras cosas, que se hiciera informes a propósito de la constitucionalidad. Esos informes son los que usted dice que, en realidad le dan a OCE que sería constitucional y usted tiene otros informes que dicen que no lo serían. Sí, yo tengo informes de dos juristas destacados que dicen que no lo serían, pero aún el informe que contrató OCE, que es el del doctor Durán Martínez, aún el informe de Durán Martínez está realizado sobre la base de que lo que contrata OCE es la construcción de la toma, la planta y las líneas de aducción, y él las cataloga como obra pública. Y todavía dice, no es un contrato de servicio, que ese sí sería imposible de realizar por la disposición constitucional, pero en este caso estamos en la órbita de la obra pública y por lo tanto, perfectamente OCE lo puede realizar. Yo creo que habría que consultar de nuevo a Durán Martínez sobre esta hipótesis de que termine potabilizando el agua, es decir, prestando un servicio que la Constitución claramente coloca en la órbita del servicio público, que es una novedad, ¿verdad? Que yo, y es una interpretación que hago en función de lo que he leído de la prensa, creo que incorpora al director de la OPP por una cuestión de manejo financiero de las cuentas nacionales, yo creo que con excesiva rigidez... ¿Para ustedes es un proceso de privatización, como dice el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE? Si se concreta este camino, sí, porque vamos a trasladar la gestión privada de una planta de potabilización, es decir, la tercera parte del agua que consumimos nosotros los montevideanos en San José y en Canelones a una empresa privada. Entonces, no hay discusión, es la privatización de una parte clave del servicio. Nos dirán, bueno, pero OCE seguirá cobrando la factura. Nosotros decimos, eso no basta, el profesor Corseniak dice, eso no basta, y el profesor Richino también dice lo mismo. Pero creo que lo dice el sentido común, si yo no tengo agua potable, si no controlo la potabilización del agua, no puedo garantizar y asegurar la prestación del servicio que me manda la Constitución de la República. OCE, en ese caso, no potabilizaría el agua, pero tampoco podría controlar el proceso. Bueno, como está planteado el BOT, que habla de transferir el derecho a uso o el activo, como quieran llamarle, la propiedad del activo al final del contrato, OCE no tendría esa posibilidad, tendría que hacerlo estas empresas que tendrán que salir a buscar técnicos y quien sepa hacerlo. Me parece que además de lo legal y constitucional está el sentido común. Tenemos una empresa pública, cuidémosla, no tiene sentido recortarle presupuesto, recortarle funcionarios, y por otro lado salir a pagar más caro, afuera, lo que podemos hacer adentro y con probada calidad. Bien, Edgar Ortuño, director de OCE, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Buena jornada. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos, hay mucho más para compartir aquí en la mañana.